Y el vocero de los platanicultores del departamento de Arauca en el debate de control político con la Secretaría de Agricultura Departamental en la Asamblea de Arauca, dijo que falta muy poco para terminar la planta procesadora de plátanos que está ubicada en Corocito, Tame. El Gobierno Nacional y la Gobernación de Arauca le invertirán 6 mil millones de pesos para su culminación. Para las asociaciones de platanicultores del departamento de Arauca, uno de los grandes problemas de la culminación de la planta procesadora de plátanos en Corocito, Tame, fue la pandemia del COVID-19. Todo quedó paralizado. Este tema con esta planta de plátano, la dificultad que hemos tenido realmente son los problemas que ha tenido el país y el mundo últimamente, sobre todo el tema de pandemia. Entonces, fueron prácticamente dos años perdidos que no se pudo avanzar. Entonces, este contrato ha tenido muchas suspensiones por tanto tema de pandemia. ¿Qué pasó? Se cerraron las importaciones, los materiales se duplicaron, se triplicaron los precios. Han habido serias dificultades y por eso no se ha podido culminar a esta segunda etapa. Pero entonces, yo como representante de los platanicultores he estado tranquilo y le doy parte de tranquilidad a la gente, incluso decía a los diputados eso, o sea, ese proyecto no es un elefante blanco, no ha estado abandonado. Nosotros como gremio, a pesar de que no es nuestro todavía, pero hemos tenido ese sentido de pertenencia con este proyecto porque yo sé que va a ser para el beneficio de los agricultores. Entonces, nosotros hemos venido cuidando esta planta, hemos venido acompañando. El vocero de los platanicultores del departamento Arauca, Giovanni Ruedas, dijo que la planta procesadora de plátanos no es ningún elefante blanco como lo quieren señalar. Vuelvo y lo reitero, no es un elefante blanco. Se han preguntado dificultades, pero ahí va. En ese momento está que se culmina la segunda fase. La segunda fase es donde van a quedar tres líneas de producción ya listas para procesar, para producir. Quedarían faltando dos en la tercera fase, en la cual ya hay el tema de los recursos. Por parte del Ministerio colocaría el 70% de los recursos y la gobernación el 30% de lo que hace falta para culminar a un 100%. Es un recurso de aproximadamente 6.500 millones de pesos para quedar esta planta totalmente culminada. El gremio de los platanicultores de esta región del país ya tiene las puertas abiertas para la venta de plátanos cuando entre en funcionamiento esta planta a nivel nacional. La preocupación de los diputados era, ¿se entrega la planta y quién va a comprar la producción? No, nosotros como gremio hemos venido haciendo durante varios años un trabajo muy importante y hemos hecho conocer la calidad del plátano araucano, no solamente en el país sino en el mundo. En varios países ya requieren de nuestro producto. Y entonces por la cual hay personas interesadas, empresarios interesados en comprarnos toda esta producción que nosotros saquemos en esta planta. Entonces esa es como la parte de tranquilidad, que a quien le vendemos no es la preocupación porque prácticamente están las intenciones de compra de todo lo que vayamos a producir. Los recursos asignados por el Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Arauca están disponibles para la culminación de esta planta. Pues no, eso está ahí, está asignado, está el compromiso, pero hasta que no se liquide la segunda fase no podrían asignar esos recursos como tal. Entonces toca agilizar para culminar esta segunda fase. Con los 6 mil millones de pesos que se le invertirá a la planta procesadora de plátanos quedaría funcionando en un 80%. Un 100% ya quedaría funcionando porque incluso lo que más vale de esta tercera fase que hace falta es el encerramiento, el enmayado, digámoslo así, el encerramiento, es lo que más vale. Entonces ya prácticamente lo que son maquinarias y eso queda listo. Solamente faltan dos líneas para quedar completas, pero ya hay parte de esas dos líneas. Entonces la mayoría ya son construcciones externas, como las básculas, como el encerramiento, es lo que más cuesta en este momento, pero terminando la segunda fase la planta quedaría en funcionamiento un 80%. La Asociación de Platanicultores entregaron un informe a los diputados del Departamento de Arauca cuando se adelantó el control político a la Secretaría de Agricultura Departamental.